Siendo un canal que recurrentemente traigo slasher, no queda poco visto el tema Final Girls o chica final, un recurrente y casi obligatorio recurso dentro del subgénero que se consolidó en los 80 y 90, pero que perduró hasta la actualidad, aunque ahora sí que se utiliza de vez en cuando como un recurso de plot twist o giro sorpresivo, donde nuestra virginal prota no resulta ser tan buena o virginal. Porque sí, la Final Girl o como su nombre dice la chica final cumplía esa función, era la última sobreviviente de una serie de asesinatos, un personaje que cumplía con los estándares de la chica buena cristiana de los 80, una chica que no se droga, no dice groserías ni tiene relaciones prematrimoniales, siendo estas cualidades entre comillas las que finalmente las salvarán del asesino de turno, ya que este siempre aprovechará a gente drogada que se aparta, bullies distraídos o parejas haciendo el sin respeto. Porque si bien el slayer no está exento de drogas, desnudos y sex o, en el fondo se rige por un objetivo aleccionador para con los adolescentes. En fin, que a lo largo de las cuatro décadas en las que se ha hecho presente la figura de la chica final, son muchas las actrices que se han consagrado como tal. Esto era algo que la mayoría de las actrices rehusaba hacer en su momento, ya que por lo general las películas de terror de bajo presupuesto, si bien eran populares, siempre eran solo la puerta de entrada para actrices y actores nuevos que aspiraban a algo más en sus carreras. Aunque aquellos que no lograron trascender como querían en otros géneros o niveles de producción, encontraron a lo largo de las dos décadas pasadas de los 2000, un renacer con la revalorización de sus primeras películas por parte de los fans. Es por eso que ahora tenemos a un montón de actrices de los 80 representando con orgullo el rol de la chica final, ya que gracias a esto, la ola nostálgica tan presente en el cine y la televisión actual, fueron llamadas para participar en nuevos proyectos o secuelas de las películas que las consagraron. Pero para sacarle jugo al tema, voy a dividir esto de las Final Gears favoritas en una serie de tres videos. En este voy a mencionar mi top 3 de Final Gears favoritas de los 2000 a la actualidad, es decir, abarcando las dos últimas décadas. Y en el siguiente video voy a hacer un top de mis tres Final Gears de los 90. Y en el último, claro, mis tres Final Gears favoritas de los 80. ¿Por qué al revés? Pues porque sí. No, la realidad es que simplemente tenía pensado hacer este video, pero mientras lo hacía me surgió la necesidad de también hacer un top de las actrices de los 90 y un top de las actrices de los 2000. Así que no perdamos más tiempo, soy Rama Salazar, comenzamos. Y arrancamos de una. En el puesto número 3 de mi top tenemos a Scott Taylor Compton, que sí, creí que estaría en el primer puesto, pero a la hora de hacer este video tuve que ir poniendo algunas escalas de valores en cuanto no solo a mis gustos personales, sino también a la actuación. Igual, este es mi top 3 en una infinita lista que podríamos tirar de Final Gears de las dos últimas décadas pasadas. Así que sigue siendo una de las mejores para mí y disfruto mucho verla en películas slasher en concreto, pero también siento que ha repuntado más de una película rara de terror de bajo presupuesto. Esta actriz estadounidense, que en la actualidad tiene 34 años, saltó a la fama, al menos para el público de nicho que tiene el slasher, interpretando a Lori en las películas de Halloween de Rob Zombie, el mismo personaje que interpretó, o más bien sigue interpretando, Jamie Lee Curtis. Para muchos la interpretación de Lori de Scott fue muy regular en la primera y demasiado insoportable y estrombótico en la segunda. Sin embargo yo opino todo lo contrario, el final con Lori y Michael peleando en la casa de su infancia es genial. Y es que a la hora de hablar de la Final Girl es muy importante el final de una película. Es sin duda el momento más importante para destacar dentro de este rol, ya que tiene que ser un momento donde la actriz contraste con el ancho de la película donde la vemos como alguien indefensa y frágil. Acá este momento de contraste está llevado muy bien por el brutal enfoque de Rob Zombie que fue muy de la mano con el compromiso y entrega de Scott. Y en la 2 lo mismo, a diferencia de las secuelas con Jamie Lee Curtis, sí veo una Lori que pasó por la masacre de todos sus seres queridos y que convive con un trauma que se vuelve uno de los principales focos de la película. Y ya que estamos por acá, también participó en la ópera prima como director del hermano de Rob Zombie, Spider-One. Una película llamada Alegoría, una antología regular, aunque aceptable para alguien que se lanza por primera vez a dirigir una película. Y tengo que decir que el segmento que protagoniza Scott es el mejor de todos. Acá claro que voy a hacer una especie de sub-top con las películas que más rescato de las actrices, porque si me pongo a hablar de todas no terminaría más. Así que te recomiendo también, y para terminar, con Scott Taylor Compton, la película La Larga Noche. Una película 100% protagonizada por ella en la que se enfrenta a una secta. De esta película ya hablé en un video completo, de hecho hay video de todas las películas que acabo de mencionar, así que después de ver este video te metés al canal y buscás donde hablo de la que más te interesa de estas. Pero después, después, porque ahora pasamos al puesto número 2 que es para la Final Girl más querida de la comunidad. La que siempre se menciona en comentarios. Sí, nada más y nada menos que Danielle Harris, que sin duda es la Final Girl más prolífica del top. Tiene una barbaridad de películas en su filmografía y lo mejor de todo es que la gran mayoría son slasher. Ambas, tanto Scott Taylor Compton como Danielle Harris, se han consagrado en los últimos años como las Final Girls más contemporáneamente reconocidas del cine slasher. Un lugar que se cargaron al hombro en su podcast donde invitan a otras actrices y actores del subgénero. La actriz de 45 años, Danielle Harris, se hizo reconocida también con Halloween, aunque con Halloween 4 y 5, películas en las que estaba súper pequeñita. Años más tarde, interpretaría otro papel en la versión de Halloween, The Rob Zombie, y protagonizaría dos veces, sí, dos veces, las muertes más brutales y crudas de la franquicia hasta la fecha. Pero como dije, participó en una infinidad de películas. Yo te destacaría La Masacre de Redwood, de 2000, donde está como prota. Hatchet 2 y 3, ya saben, la mejor saga slasher post-2000 que existe. Sobre todo, te destaco la 3 porque es mi favorita de la saga. Que por cierto, dentro de poco se viene un repaso de estas películas con Victor Crowley, así que afilen las hachas. Déjenme en comentarios con qué canal les gustaría que haga una colaboración para traerles este video. Tengo ganas de hacer alguna colaboración con otro canal, y en una de esas lo puedo concretar. Ustedes dejen comentarios, y yo voy viendo si se puede o no. Y por gustos personales de público conocimiento, te tengo que mencionar Life to Rest 2 Chrome School, donde Daniel Harris hace un pequeño personaje, pero como saben los fans, lo sabes vos, lo sé yo, a Daniel Harris siempre es especial verla en el contexto de un slasher barato y sangriento. Y hasta acá, hasta acá. Acá ya los jodí, porque el puesto número 3 y número 2 se los adelanté en la miniatura, obvio. Pero el puesto número 1 es una sorpresa, y es que mi Final Girl favorita de estas dos últimas décadas es... No, el... ¿Sabes lo que pasó? No, pará, después le dice que... Elisa Cooper. Es que no hay una imagen más dosmilera que ella, lo siento mucho si no lo esperaba, no hay una imagen más dosmilera que esta muchacha en su momento. Y sí, no tiene una infinidad de películas en su filmografía, y sus películas de terror son fácilmente contadas con una mano. Pero, 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 pero... La Casa de Cera. Solo puedo decir eso, La Casa de Cera, aunque no se diga, es lo más alto que ha llegado del slayer dentro del terreno comercial, y si tenemos en cuenta todos los aspectos que componen una película, tanto técnico como artístico, visual, todos, es el mejor slayer de las dos últimas décadas, pese a quien le pese, y eso que es una cinta que se estrenó en 2005, que se pudo haber superado en los años posteriores, y no, no. En dicha película, Elisa Cooper, siendo una actriz que venía de comedias románticas para adolescentes, sencillamente la rompe, o sea, es la cara de esa película. Y bueno, también, claro, porque seguro alguien va a saltar en comentarios hizo de la hija del protagonista en 24. Otra de sus películas de terror protagonizadas por aquel entonces, dos años después de La Casa de Cera, fue Cautividad, una película que está muy bien también. Luego se alejaría del género de terror hasta hace muy poquito, en 2022, cuando volvió con la película La Bodega, que a mí me gustó bastante, pero sobre todo me gustó porque volvió esta actriz a este género que la aprecia mucho. La verdad que el género le sienta muy bien a la actriz, porque el género de terror la tiene mejor estima que el resto de otros géneros en los que ha incursionado a lo largo de su filmografía, donde la ponen siempre como la rubia tonta. Creo que son tres o cuatro las películas de terror que ha hecho en toda su carrera, pero son tres o cuatro películas que la posicionan muy bien dentro de esta lista. Y esas han sido mis final girls favoritas desde el año 2000 a la actualidad. ¿Por qué abarqué dos décadas en este video? Porque a diferencia de las actrices de los 80 que se consagraron con una o dos películas, las actrices de los 2000, salvando algunas excepciones como Elisa Cuthbert, se consagraron más por cantidad que por calidad, por lo que para llegar al estatus de ícono slasher tuvieron que hacer varias películas a lo largo de los 23 años pasados. En fin, espero que este humilde video te haya entretenido y dado ganas de dejar tu top de chicas finales 2000 eras en comentarios y largarte a ver las películas que te faltan ver de estas actrices que mencioné. Y ya que estamos, suscribirte de paso a este canal para no perderte las siguientes entregas de esta serie de videos que yo calculo que irán abarcando las siguientes tres semanas para no atrasarme con otros pendientes o el comentario de algunos estrenos. Y te recomiendo suscribirte también a mi canal secundario Batman Forever donde hablo solo de películas de Batman. Te lo dejo fijado de este canal. Dicho todo esto, espero que esta misiva te haya encontrado muy bien. Yo por mi parte me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena. ¿Qué tal esto? ¿Hasta nunca, putines? Sí, se terminó. Si te quedaste con ganas de más videos, Rama te recomienda estos dos. Puedes ver este o puedes ver este. Uno, dos.